¿Qué pasa con el día de cada canción? A ver, nos va a cantar un pedacito de este sencillo que estoy promocionando. Y dice así. Empieza si me quedas esta noche Y esperamos que se vayan las estrellas Tú y yo dejemos que el sol te muestre Los pasos hacia mi piel Quiero saber qué vas a hacer Actúa de una vez Si no me quieres, es verdad